Música Gabriel ha participado directamente en el desarrollo de las fundas Subiox biodegradables con aplicaciones en embutidos y en otros tipos de alimentos. ¿Qué ha significado para Subiox industrial un desarrollo como este? Más que para Subiox industrial ha sido para la industria, un parteaguas. No hay una referencia en el mercado de un material similar. Es un desarrollo completamente nuevo. Como digo, el mercado tiene fundas, bolsas y materiales de tecnología probada y comprobada. Es una nueva tecnología, es un parteaguas en el mercado. Para Subiox también porque nos coloca en un nivel diferente, nos trae a competir en un nicho donde no hay nadie todavía. Entonces es muy importante para Subiox el enfocarse en este tipo de productos. ¿Hace cuánto se lanzó y por qué es un producto único en el mercado? Se lanzó formalmente hace aproximadamente un año. Sin embargo llevamos seis años prácticamente de pruebas del proceso de desarrollo completo. Es único porque la biodegradabilidad que ha sido probada y comprobada científicamente tanto por el Instituto Politécnico Nacional, también por el SICA, que es otra institución reconocida en México. Y bueno, bajo las pruebas de las que se realizaron todos estos análisis, ACTM y algunas pruebas ISO, nos demuestran que el nivel de biodegradación que llega a tener un plástico, porque finalmente es un material plástico, es prácticamente idéntico al de un material orgánico como una celulosa. Entonces en el mercado ahorita no existe nada que tenga ese mismo efecto. ¿Qué tanto la regulación medioambiental en México ha ayudado a impulsar el interés por este producto? Desafortunadamente en México no tenemos una regulación medioambiental, que sea, vamos, sólida, un marco jurídico o legal que pueda darnos soporte en ese sentido. Lo que ha impulsado este producto básicamente es encontrar algunos socios comerciales, así como Cualti Alimentos en su momento, que estamos en el mismo canal, en el tema medioambiental. Que ambos queremos dejar de que la huella de carbono sea, vamos, menor, queremos dejar de contaminar y queremos enfocarnos más bien en tener materiales, productos, procesos sustentables. ¿Cómo ha sido la acogida del mercado mexicano del producto? Ha sido, creo que mucho mejor de lo que pensábamos. Finalmente es un producto que muchas veces pensamos que Latinoamérica no está preparada para este tipo de productos, sin embargo, en México específicamente ha sido recibido de gran manera. Es un producto que al estar integrado con el, valga la redundancia, con el producto de nuestro socio, le ha incrementado las ventas, por ejemplo. El mercado millennial cada vez más fuerte, cada vez con mayor peso y con mayor capacidad de decisión, ha ayudado para que este producto pueda tener presencia en los anaqueles prácticamente de todo el país, en los supermercados y también en muchos mayoristas. Cualtia fue la primera empresa que lo aplicó para embutidos, pero ¿qué otras aplicaciones tiene y qué posibilidades ven en otros mercados distintos a los embutidos? Sí, Cualtia lo aplicó para embutidos, pero tenemos aplicaciones prácticamente en todo el mercado de proteína, como son carnes frescas, congelados, pescados, quesos, toda la parte de mariscos, embutidos, etc. Pero también hay otros nichos de mercado donde podemos estar por la naturaleza propia del material, por ejemplo, la parte de alimento para mascotas, la parte de vegetales, la parte de, por ejemplo, automotriz, este tipo de mercados donde podemos estar por la naturaleza del producto, que no necesariamente es ahora el core business de Zubex, pero sí pueden ser áreas de mercado que podemos explotar. ¿Cómo fue el proceso de investigación y de desarrollo de este producto? ¿Podría contarnos un poco más acerca de este proceso? Sí, fue un proceso largo realmente. Fue encontrar primero el objetivo, hacia dónde queríamos movernos. Zubex, por naturaleza, ha buscado tener productos sustentables, amigables, ha buscado reducir el impacto ambiental. Entonces, pero dentro de esto, tenemos muchas opciones hacia dónde irnos. Las clásicas tres RRs, reducir, reutilizar, reciclar. Walmart ha hablado de otras Rs que complementan y se devuelven siete, hay otras métricas, en fin. Y encontramos ciertas tecnologías que podíamos aplicar. Oxodegradables, ahora llamados oxo-biodegradables, compostables, reciclables y biodegradables. Y entonces tuvimos que seccionar todo esto, hacer un filtro y encontrar cuál es el objetivo, dónde podríamos tener un mayor impacto en el mercado. Y en la cultura, obviamente, también de la sociedad. Y entonces lo que encontramos es que el 80% de los plásticos se va a tiradero, a nivel global. El 80% de esos plásticos, ahora mismo que estamos en Expo Santa Fe, seguramente estamos parados sobre plástico. Porque esto eran rellenos sanitarios, eran vertederos. Entonces, aquí abajo hay plástico de hace 50, 80, 100 años, no sé cuándo. Todo ese plástico se ha quedado ahí. Todo ese plástico está depositado en tiraderos, en los mares, océanos, etc. Y entonces vimos que, por ejemplo, una tecnología oxodegradable u oxo-biodegradable no necesariamente impacta a reducir este punto. Porque lo que hace es reduce nada más el tamaño de partícula y llega hasta ahí. El polímero puede quedar ahí aún como monómero incluso, producido, sin que los microorganismos lo consuman. La parte compostable, la mayoría no sabe cuál es el uso o la función de una composta. Entonces, la parte compostable prácticamente no aplica más que a menos de un 1% del total de plásticos. Nos enfocamos entonces en lo que hace el 80-20 del problema, que son los tiraderos. Y entonces decidimos que teníamos que enfocarnos a una solución que ayudara para que ese 80% del problema se disminuyera. Es una solución tan especial que la Asociación Mexicana de Embase de Embalaje y los jurados del 2018 lo han seleccionado como uno de los ganadores del prestigioso premio Embase Estelar. ¿Cuáles son las características de esta solución que crees realmente llevaron al jurado a elegirlo con este prestigioso premio? Bueno, sí, hemos sido favorecidos en esta ocasión por la AME. Y bueno, las características, como decía, una de ellas es que el plástico, este material, que nosotros decimos no es un plástico común, biodegrada al 100% en 26 meses. No hay nada en el mercado similar a eso. Otra característica es que mantiene completamente las propiedades del material durante su uso, durante su almacenaje, durante su procesamiento. Es decir, solamente cuando está en tiraderos es cuando empieza el proceso de biodegradación. Entonces son algunas de las características, además de que es un material, como decíamos al inicio, tiene un gran potencial en el mercado, no solo en el de proteína, sino en varios segmentos diferentes. ¿Qué decirle a las empresas que todavía no están tan convencidas de la viabilidad de este producto? Bueno, realmente, es decirles, estamos en el momento en que tenemos que empezar. Hoy, precisamente, 5 de junio es Día Mundial del Medio Ambiente. Y hoy, precisamente, lo que se está buscando es dejar de usar plástico, porque el plástico viene con un sobrenombre de malo, de que contamina. Decirle a estas empresas, no todo el plástico contamina, Subiox no contamina. Decirle a estas empresas también que Subiox puede ofrecerles una solución rentable, pero además, les va a ayudar, porque vienen las regulaciones medioambientales, no están aún. Pero es como si desde ahora preparásemos el camino o la siembra para empezar a cosechar. Entonces, tenemos que empezar ya. Finalmente, estas empresas están conscientes, seguramente todas, de que tenemos que bajar las emisiones. Y esto es un excelente inicio para todas ellas. Muchas gracias. Gracias.